¿Sale puede seguir grabando vivo en las cámaras de mi copa de años de Rancho Madrigal? Quiero mandar un saludo para toda la plebada del 2-0 Nerds Ya por nombre de Toledo Infante y márquenle copa de suerte dice Relico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo las zapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, soy muy tranquilo, nunca se ragan Ponchito el de la Lima y su nombre sería todo se le cuadra Para el chavo Félix, un saludo al hombre está a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba coleacán, le dice el tolin disparando un arma larga Delico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo como del polvo por la gente de Nueva York Zambada Conmigo mi hermano también hay flechas pa' lo que salga Y una gloca al cinto y la mira monstruo, nunca me falta Bien atento estoy, bien pegado al po' Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que corteaba la papa Viene uno en camino y soy bendecido y nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar y van a tocar los tucanes de Tijuana A ver, pues, acá vamos por ahí, con un infante bajo las cámaras de mi compa Dani, compa Gaciel Arriba hasta Tamazona, Jalisco, pariente Saludita viejo Saludita viejo Saludita viejo Saludita viejo